¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el regreso del señor Dean, o el señor Obra, nunca me acuerdo cuál de los dos es. El señor Obra. ¿El señor Obra? ¿Qué tenemos con la inestimable compañía de Laurel? Si me pongo así, parece que soy más alta que él. Él siendo yo, el fangor, dueño del canal. ¿Qué vamos a seguir con la investigación en el barco de la diversión? Obra Dean, Obra Dan, Obra Duviduán. Tenemos un poco de miedo de acercarnos a la cubierta, no sea que se termine el juego. Y nuestra intención era en este capítulo pasar por todos los recuerdos para ir reconociendo gente, sobre todo quién ha matado a quién y esas cosas, ahora que tenemos muchos nombres. Y vamos a empezar por el lazareto. ¡Dentro intro! Obra Dean, Obra Dan, Obra Duviduán. Ya está, ahora empiezas a explicar desde la intro. Yo normalmente corto un poco donde me parece para poner la intro, pero vale. Es la tarde, igual. Vale. Pues eso, que viendo según editamos los vídeos que ya hemos subido, que nos acercamos a una de estas ventanas y vimos el lazareto. Bueno, pues, y que no creemos que podamos entrar porque... Porque hay un candado como mi mano de grande, quieres decir. Sí, asumimos que esto ocurrirá en el capítulo Negociaciones. ¿Qué opinión teníamos de Henry Evans? Mira, hijo de puta. Pero igual podemos asomarnos por la ventanica, ¿sabes? Y ver ahí alguna cosita sospechosa. Esto creo que en... Uy, ahí tenéis una rejilla abierta. Esto es lo que vimos en la... Cuando editaba. Que había una rejilla abierta. Uy, una rejilla abierta. Ahora ya estamos en... Pero no te alejes del lazareto. Míralo un poco más. No, es que estaba pensando... Uy, pinchos. Y creo que pinchos que vienen de dentro. Ajá. Más de uno, más de uno. Sí. Que... No me acuerdo que estaba diciendo. Así que esto... Parece que o hay otra cubierta debajo de esto. O esto da al mar directamente. Sí, ¿no? A ver, es directamente y hay un tiburón. El tiburón de tiburón 4 está ahí en plan de... Hola. Está aquí la familia a la que persigo desde hace 4 películas. Que a mí me da igual que me revienten como monas de oxígeno. Que yo vuelvo. Que les tengo mucha manía. Esto... Tus conocimientos de barcos... ¿Incluyen que el barco tiene que tener un agujero que da directo al mar? No. Ah. Digo porque los míos tampoco. Pero como saben más que yo, igual... No sé tanto. Yo juraría... Tendría que salir, pero... A ver, digo yo que es razonable de pensar que haya una cubierta debajo de esta cubierta por aquello de que en los aviones el suelo es plano y en realidad el avión por debajo es redondico, ¿sabes? Es como tubular. Con lo cual aquí el suelo no tiene forma de tubo, por lo tanto quiere decir que habrá otro piso que tenga forma de tubo. Sí, es lo que están intentando decir. Pero yo lo he dicho con más palabras más rápido. Sí. Que al final... Tú ya decías que tenía que haber otra cubierta debajo de esta y yo no en absoluto. Pues hay... No una cubierta, pero hay como el restito de abajo del barco. Pero la cuestión es... Podre. Es que como no sabemos qué mierda pasará cuando lleguemos a la cubierta... Vamos a intentar asignar todos los sinos que sean posiblemente humanos. Vais a ray... Uy, es linda hermano. Vais a rayaros de ver sinos hoy, comento. Hombre, si vamos a cortar toda la parte aburrida, igual que hicimos en la anterior con el libro. Nunca somos aburridos. Somos 100% todo el rato, todo el rato diversión. Eso esperaba. Pues eso, vamos a asignar sinos aquí, como si no hubiera un futuro y vamos a empezar por el cadáver que se arrastra por las escaleras. De hecho yo creo que empezaríamos por la vaca. Que es la escena siguiente. Y de la vaca se pasamos a este. Y que vale que es tu canal, pero es que no me dejas tener nada. No me dejas tener nada. Todo lo que tengo me lo quitas. Pero es por el orden, Pauno. O sea, esta es... Dale a la vaca bordada en punto de cruz. Es la primera escena, pero... Shhh, escucha, escucha, escucha. Frío cortante, escucha. No, espera, me falta el car... Lleven a la carpintería. Amortájenlo y denle la extrimonción. No hay cura en el barco. Hay cura en el barco. Entonces, el carnicero no tenía ayudante. No, tenía ayudante otra gente. Era la única persona del barco que no tenía ayudante. Los ayudantes tenían ayudantes. Todo el resto del barco se tenían que limpiar el culo. Los ayudantes. O sea, iban ahí los ayudantes y se hacían ruc y limpiaban el culo. Pero el carpintero... No, perdón. El carnicero se limpiaba el culo el solo. Tenía ya luxada la muñeca de tanto limpiarse el culo el solo. Ah, vale, es el que... ¡Motín, motín! Que... No sé si tenemos el nombre, pero ya llegaremos a él. Y este... Y esta criaturita del señor... El de la explosión. Ah, es el pobre matado de la explosión. Que mi sospecha es que también es un alférez. Sí, pero es... La madre de Pete. Pon Pete. Peter. ¿Qué has dicho la madre de? ¿Te acuerdas que el apuñalado, cuando estaba muriendo, decía... ¡Dígale a la madre de Pete! Que ya siento haber cambiado a su hijo. O sea, que busquen a un Pete. Por favor. Peter Milroy. Alférez, Inglaterra. Sí. Dale. Vale, no nos lo ha validado. No, porque... Porque... No sabemos si tenemos... No sabemos, claro, efectivamente. Que igual sí, que igual no. Pero... Peter Milroy... Yo ya estoy bastante convencido de lo de Pete. Sí, de esta escena tú tenías... Están los... Sí, perdón. Tú tenías la teoría de que eran el carpintero y su ayudante, que se lo estaban llevando a la carpintería. Es un pensar. Es un pensar. Que también puede ser que le hayan cogido a dos personas random por la calle y han dicho, mira, un pollo, cógete un muerto y te lo llevas a la carpintería y el carpintero esté en la carpintería con los bracicos cruzados, en plan de, ¿qué me traéis aquí? Pero yo diría... Lo que dices es que parece un baño, no? Igual sí, que es un... Bueno, no lo sé. Creo que es más un dormitorio privado. Sí, por eso. Y de la señora Lynn, que está la señora Lynn ahí... Que había entendido que era un baño. ¿Y qué estaba haciendo todavía? Claro, esto de aquí es el váter de la señora Lynn. ¿Ves? Esa caja con agujero es el váter de la señora Lynn. No lo está usando ahora mismo, pero igual pasamos en otro momento y está la pobre señora Lynn ahí en plan de un poquito de privacidad. Esto está muy tranquilo. Ah, muy fan. El hijo de... Esto es Henry Evans. Esto sí es Henry Evans. Henry Evans, que además de ser un hijoputa, tiene un mono. ¿Por qué tienes un mono, Henry Evans? Es para comerte el mono. Los monos no se comen. Cabrón. Es como... Bueno, esto está muerto. Ya no es mi trabajo. Líatelo. Que está apoyado. Es que está apoyado. ¿Por qué el mono? ¿Por qué no te confunde el mono? A mí el mono me confunde muchísimo. O sea, la gallina random la entiendo. Porque supongo que alguien pensó... Esto da huevos. La vaca... ¿Qué pensó? La vaca la entiendo. El cerdito la entiendo. Hasta la cabra satánica la entiendo. Pero a mí el mono, que me lo expliquen. Creo que los otros son provisiones y el mono es una mascota. Sí, bueno, las pelotas. El mono también es provisión. Subió... O sea, le dijeron a todo el mundo... ¿Sabes? Como cuando organizas una merienda entre todos. Dijeron, oye, tenéis que traer todos algo de comer. Y todo el mundo trajo cada uno al animal. Y se presentó Henry Evans con un mono. Y le dijeron Henry Evans, coño. Un mono para comer. No, Henry Evans. O subes al mono o te quedas sin médico. Y créeme, no quieres hacer este viaje sin médico, ¿eh? Apa, bonito. Que era un cabrón, que mierda. Eso me jodas. Americanos son, los carpinteros. Ah, sí que igual los tenemos que pillar por el acento. Creo que uno estábamos comentando que igual era el... El que muere con la escopeta ahí. ¡Muere, hijo de puta, muere! ¡Sonsenegro, aprende de mí! Bien puede ser, bien puede ser. Vale, pues asumimos que no, que estos dos... Sí, están yendo hacia... Mira, antes de marchar, mira a ver si ves alguna marca. ¿Recuerdas que había números en las hamacas? Sí, pero no era en esta escena, era en la de... Pero sabemos que uno de los que vimos en las hamacas que tenía un tatuaje, pues igual aquí les vemos un tatuaje o les vemos alguna movida también. O sea... Ah, o sea, a los personajes. A ellos, sí. O sea, no a esa escena. Mira, qué cabrón con el puto mono, de verdad, ¿eh? De hecho, tengo mi lista de cosas sospechosas. Espérate, ¿dónde está? Pone claramente, sabe chino. ¿Quién? ¿Alguien? El capítulo 5, parte 1. Lo pone aquí. Esta es la de las hamacas que tenemos que mirar. Date que no me he dado cuenta, pero esta escena es toda. Henry Evans diciendo, bueno, pues mira... Está muerto. Le he echado ahí un ibuprofeno. Si sobrevive a la noche, es vuestro. Mirale. ¿Dónde está tu mono, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu mono? Se lo ha comido el mono. Es que hay un apago muriendo así porque estás todos tan de pachorra. ¿Pero qué es esto? Pues se asuda, se asuda. ¿Este señor quién es? El Smith. Ah, no, sí, Martin. ¡Martín! Aquí están los de Formosa mostrando un vago interés. Pero vago. Sí. Están exactamente las mismas. Bueno, esta gira un poco la cabeza en el siguiente. Bueno, está en plan de, mira, tenemos nuestras propias movidas y francamente si os las contáramos no os las creeríais, con lo cual... Este creo que moría evitando que se fuera de una escopeta. Sí, este es ruso fijo. Fijísimo. No estoy segura de por qué lo volví a decir. Me iba a decir por qué. Pero mi corazón me dijo que esta persona es rusa. Que todos los rusos son marineros, ¿no? Ahí se lo pone. Ah, no, este no. Ahí es un gaviero. ¡Ah, pues así lo distinguimos! El ligerito, el ligerito gaviero. Cuando le veamos luego, porque estará... ¿Es este? Cuando parta el rayo al pobre señor chino... Ah, miramos. Miramos a ver cuál de ellos está arriba y ese es el gaviero ruso. Vale, pues tenemos a los otros dos. Bien parido, ¿eh? Estos siguen siendo los... Esta es la X. Sí, X. ¿Qué onda X y el otro 54? Esto lo dije en su momento y me sigue confundiendo. 53. A ver, ¿sabemos que 54? Sí. Es Siet el muerto. Sí. Yo quiero... O sea, no creo que se hayan puesto por orden de número en las hamacas. Pero... Miremos quién es el 54. Siet. Muñeca, me acabo de quedar. Perdóname. A ver, la X. ¿El 10? No, no. No, porque el 10 es un oficial. Ya. ¿Por qué es una X? No lo sé. Bueno, veamos el resto. El tatuaje. El tatuaje. ¿Quién tenía el tatuaje? En el brazo. Este. 37. ¿Cuándo moría este pavo? Este pavo muere de un tiro cuando se están llevando a la señorita Lim. Vale. Pues lo podemos ir a buscar directamente. Este señor. Ese es. ¿Ves que tiene el tatuaje ahí en el... Ah. 37 hemos dicho. Sí. Pero claro, murió a casa de un disparado. Bueno, lo ponemos. Timothy Butemén. Escocés. ¿Tiene una cara de escocés? Sí. Y disparado por... Lo veremos en su momento, porque no lo sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, 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 bien. ¡Las nómacas! Este no está durmiendo, así que tiene que ser una camilla vacía. Pero no hay camillas vacías. Vamos. Hay una. La 53. Y además tiene sentido que estén todos juntos. Sí. Vamos. Pues este es posible que sea la 53. 53. William Wasim. Marinero de la India. De la India. Efectivamente. Murió aplastado por parte del campo. No lo ha pasado. Y este otro... Vale. Os hemos dicho que los de la India tendría sentido que estuvieran todos juntos. ¿Dos? No. O el 50. Sí. Ese señor, creemos que sea el 52. Abraham Akbar. Marinero de la India. Ahí tendríamos que haber puesto uno de los rusos. No, está bien. Porque igualmente teníamos que sacarlos y ver... Era el Férez, lo hemos pillado bien. Y los dos de la India. Con lo cual, nos queda solo uno de la India. En el dibujo. Si consideramos que están todos juntos... Sí, puede ser. Será el indio que nos falta. No puede ser, sí. Sí, solo nos queda este. Vale. Que es el otro que también está enfermo. Que muere en la siguiente escena. Y está aquí. Ah, mirad. Si le estoy viendo. Creía que estaba tapado. Yo creo que aquí está en plan... Ay, me encuentro bien. Y sabemos que es su número, ¿no? El 51. Creo que sí. Sí. Vale. Pues sí, sí. Sí, o sea, no me hacía falta la deducción chorra esta. La has hecho muy bien. La has hecho muy bien. Estoy muy orgullosa. Tenemos a los de la India. Vale. Los tres rusos. Les tres rusé. Cuarenta y cinco. Vamos a mirar exactamente. Cuarenta y siete. Cuarenta y cinco. Y el otro de... Son los tres. Debería ser el... Sí, cuarenta y seis. Los tres rusos. Vale. Pero uno de ellos tiene, fíjate, en la maca colgada, una bolsa de la que sale una pipa de fumar. Eso no es casual. No, que igual le vemos en algún momento a fumar. No hemos marcado ninguno. Vale. Vamos a mirar qué hay en sus hamacas. A ver si hay algo que nos ayuda a distinguirlos. Sí. A mí lo que me extraña es que esté... Considerando cómo son de poner miniguetos en el barco, de que esté un inglés con los chinos. Bueno. El treinta y ocho es un pan sin sal. El treinta y ocho es un soso de mierda. No tiene nada. Sí. ¿Cincuenta y nueve? Porque el treinta es gavillero y este es marinero. Es que ni siquiera están por gavilleros. No, pues que igual no le caía bien. Treinta y nueve y cuarenta. No, de hecho el raro es... No. Sí, el raro es este. Igual lo olía a culo. Aquí está el treinta y ocho, el treinta y nueve y el cuarenta. Treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta. Es que lo normal sería que estuviera cuarenta y uno. ¿Por qué no está el cuarenta y uno? Con ellos. No, no entiendo la pregunta. A ver. Los de China son treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y uno. Sí. Treinta y ocho, treinta y nueve. Treinta y nueve. ¿Cuarenta? Sí. ¿Por qué este no es el cuarenta y uno? Porque el cuarenta y uno está al fondo. Gírate. Ahí, cuarenta y uno. Ah, vale. Cuarenta. Oye, es que lo de que esté detrás de la pared me confunde. No me acordaba, no me acordaba. O sea, esta es mi deducción. Otra deducción que no soy buena. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Que esto es un poco lamentable, pero es funcional. Vamos a hacer una cosa. Dame para escribir. Para escribir. Bien. ¿Qué número de hamaca es esta? La treinta y ocho. Este. Treinta y ocho. ¿Qué tipo de zapatos me lleva el señor de la treinta y ocho? Calcetín blanco o zapato negro. Es que este no sé si lleva zapatos o esto es el pie mal dibujado. Mira, apunto que el treinta y ocho lleva zapatos tipo ranma. Sí. El treinta y nueve parece que lleva medias de... Medias de colores y zapatos de bailarina. El cuarenta lleva unos zapatos, pero cerrado del todo, que no se le ve... Zapato de señor empeine. Eso, empeine. Zapato de señor soso. Lo lleva el cuarenta, me has dicho, ¿verdad? Sí. Venga. El cuarenta y uno es que se le ve súper en sombras. Cuarenta y uno y fava. Si eso es su pie, es un pedazo de pie. O sea, ¿está pop el actor secundario en este barco? Porque... O sea, míralo, es que no es normal. Ya he apuntado cuarenta y uno, ni puta idea. El pobre polizón, que... El polizón en el barril en vez de en la nevera. Que solo está ahí para que sepamos quién es el hermano. Que de hecho no hacía ni falta. O sea, todo el capítulo tres es la cubierta. Pues lo dejamos para loco. Capítulo cuatro. O sea, todo el capítulo cuatro sucede... También, tres y cuatro. Fuera. ¡Ah, mi pierna! Como resumen. ¡Mi pierna! ¿El de mantenga en la presión, sabes quién es? Mi hijoput. El mono de Henry Berenalain. ¡Apretando! ¡Qué cabrón! ¿Qué se quería hacer? El Henry Berenalain. Se quería hacer un sándwich de mono. ¿Tú has decidido eso y ahora le decías por ella? Poniendo el mono entre pan y pan. ¿Qué dices? Hombre, pero Henry, échale aceite o algo. Casi solo. Está sequísimo. Eso es lo que te ofrece. Y Henry Evans, no. Me da todo igual. Porque el mono ya no está. O sea, ya no lo volvemos a ver. Claro que no. Pues se lo comió Henry Evans en bocata. El ayudante. Ah, al ayudante no lo llegamos a poner. ¿Al ayudante? Ojalá sigue ahí. Efectivamente, no es. No es. Es el ayudante del capitán. Ya le habíamos puesto. Este, Philip Dahl. ¿Qué negociaciones? Claro, no sabemos qué coño le pasa. ¿Negociaciones? Pa' uno que tenemos. Bueno, también te digo que Philip Dahl tiene pinta de buen rollo, ¿eh? De dar las palmas con un arte, con un ritmo, con un salero. O sea, no está ni coordinando una palma con la otra. Que es como, hombre, pero por favor. Henry Evans. Henry Evans. Hijo de puta. Este es el señor que no sabemos muy bien qué coño es. Creemos que es el carpintero. Sí. Sí. Y el otro quizás sea el ayudante de carpintero. Le mató a mutilaciones. El otro, que no te apoya. Todavía, mira, nos hemos visto la historia entre el barco y todavía no hemos entendido muy bien qué coño le pasó en la cabeza al suaco en ese momento. Porque no le acuchilló ni le apuñaló. No, dijo, pues una pierna menos, plapa. Y ya está, una pierna menos. Sí, o sea, que lo más sería, en plan, un brazo o algo por el estilo. Si el otro se ha protegido, pero... Perdóname, ¿cómo que es lo normal? En plan, si el otro viene con él por la espada y el otro se protege, lo más cortarle un brazo. Se ha tenido que agachar para... Sí, eso sí. O sea... O estaba en el suelo, ¿sabes? No sé. Es que no se puede. Ah, igual este le tiró al suelo y entonces el otro sacó la espada y le... Pues igual, no sé. Pues es posible. Aquí este está en plan... ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Todo en llamas. Nada que ver. Es que está mal, la pone la pistola ahí, con esa pistola va a matar a gente. No, de hecho le matan a él con esa pistola. Con esa pistola va a matar a gente. ¿Qué? Todavía no sabemos quién es. Bueno. Antes has preguntado si había cura. Creo que no. No. Es que la extremonción, ¿quién se la va a dar? ¿El capitán? A hostias. Porque sabemos cómo es el capitán. ¿Extremonción? ¿Sólo la pueden dar los curas? ¿O rollo en un barco el capitán? Igual el capitán puede. Hombre, supongo yo que tiene que haber alguien que pueda darla por si acaso. Se te muere alguien muy cristiano de repente. Se ha sacado el título por internet como la gente que puede casar. ¿Esto, a ver? Este es un señor. Un señor que muere. Ah, este sí que es el que tira el hacha. Sí, creo que... ¡Dama esto! Agarra esto. A ver, ¿qué está haciendo? Mi nueva sospecha es que estos dos son el carpintero y el ayudante del carpintero. Es mi nueva sospecha. Y son los dos americanos. Sobre todo porque están siempre juntos. Bueno, sí. No, me refiero en los mementos. Ah, vale. Mueren juntos también. ¿Este no era el de la escopeta? No. Sí, es el que le pega un tiro al cangrejo desde el suelo. Pero básicamente a este tío le habían dado un pinchazo en el hombro. Y el otro le tira un hacha al bicho para darle tiempo a este a escapar. ¡Eh, jefe! ¡Eh, jefe! ¡Ah, muy bien visto! ¡Venga, jefe! O sea, que estás el ayudante. Sí, 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 sí. Tiene pinta. ¿Ponemos? Bueno. ¡Lo ponemos! ¡Ah, atacando desconocido! ¿Cómo? No atacando desconocido. Pero espera, entonces este chico no es. Es el otro. ¿Eh? No, sí que es. Lo que pasa es que atacando desconocido no es. ¡Ay, mierda! ¡Socorro! Eh, habíamos quedado bestia. ¡Ja, ja! ¡Uhú! ¡Yes! Tengo mis momentos. Cada vez que me desaparecen ratones como ¡Uhú! Winston Smith, carpintero, fascinado con el lanzo por un horriblo de bestia. Rafa Raju, marinero. Sucumbió a una traje de enfermedad. Pobrecito Rafa. Y Marcos Gives, ayudante del carpintero, murió a quebrillado por las finchas de un horriblo de bestia. Esperamos que os haya gustado la deducción y el trabajo de investigación científico-deductiva que Anacleta, ¿sabes? Anacleta. Anacleta se habría rendido al segundo sino. Yo lo comento como dato. Y eso que era la mejor detectiva. Lo habéis hecho un montón con como tres capítulos. Claro, porque en los primeros siete capítulos íbamos tofollados en plan de ¡Coño, un pulpo! ¡Coño, un cangrejo! ¡Coño! Y ya en el primer o segundo capítulo, como no hay seres sobrenaturales de otra dimensión, estamos en plan de ¡Me parece que vienes de un pueblo perdido en el monte tibetano por tus grabados de...! Esperemos que os hayan gustado nuestras deducciones y en el siguiente seguiremos un poco con lo mismo. ¡Que sea muy entretenido! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos!